Música Parecían una de las parejas más consolidadas del corazón, por eso mismo la noticia ha supuesto una absoluta sorpresa tanto para su entorno como para sus seguidores. Gloria Camila, 22 años, y Kiko Jiménez han puesto fin a su historia de amor. La hija de Rocío Jurado ha sido la encargada de comunicar la ruptura y lo ha hecho a través de su canal en MTMAD que compartía con el que era su pareja. Aunque no será hasta la entrega de mañana que podamos conocer de primera mano todos los detalles, en el adelanto del mismo vídeo Gloria confiesa que han puesto punto final a su relación. Kiko Jiménez y Gloria en imagen de archivo E3, es una situación difícil, rara, pero yo creo que tenía que contaroslo porque creo que os merecéis ser los primeros en saberlo y es lo mejor, ha comenzado Gloria sincerándose así con sus seguidores. Kiko siempre va a seguir formando parte de mi vida, yo formando parte de la suya, pero no de la misma manera ni juntos, continúa confesando Gloria asegurando que, desgraciadamente todo tiene un final. Nada podía hacer vaticinar la ruptura, barajando incluso hace unos meses la pareja la posibilidad de pasar por el altar después de que Kiko le pidiese matrimonio durante la participación de ambos en supervivientes, y es que eran realmente inseparables. También pudimos verlos juntos como asesores del amor en MYHYV, pero lo más importante, en los difíciles momentos. Punto. Más información, Gloria Camila se sincera en Supervivientes, y carga contra su hermana, Rocío Carrasco. ¡Gracias!